Hola madridistas, así es, Miquel Arteta, el elegido para dirigir al Real Madrid en caso de que salga Carleto Ancelotti y vamos a hablar sobre ese escándalo que sigue cada día aumentando más con el caso Negreira. El día de ayer ya lo platicamos, pero la frase es demoledora, ¿conmigo os habría ido mejor? ¡Qué vergüenza! ¡Venga, empezamos video! ¡Venga, empezamos! Una mañana, ahora sí, un poco más calmada, pero vamos a empezar con esa noticia que confirma Fabricio Romano de la reunión entre Jude Bellingham y el padre del inglés en Londres. Es cierto que existió la reunión entre el padre de Bellingham y el Real Madrid. Es algo normal cuando los directivos, cuando los directores viajan por la Champions. Su padre tiene reuniones todas las semanas. Ya hemos comentado que el futuro de Jude Bellingham, por lo menos para mí, sigue siendo una incertidumbre. No sé qué es lo que vaya a pasar. Estoy nervioso, así como diría la imagen. Pero bueno, ya sabemos que todo depende del jugador. En pocas palabras, a lo mejor la reunión no va a cambiar nada. Puede, por supuesto, acercar un poco más posturas, pero yo sigo firme en mi idea de que todo va a depender de lo que quiera el jugador. Y si se deja llevar por su padre, por su familia, creo que sinceramente estaría cometiendo un error. Porque al fin y al cabo, de quién es la carrera deportiva, de quién es el futuro, ya sea exitoso, buena o mala decisión, es el propio futbolista. Bueno, rápidamente con las noticias que comentábamos. Lo de Mikel Arteta. Es el español el elegido para dirigir al Real Madrid la próxima temporada. Este año puede conseguir un reto histórico de ganar y hacer líder al Arsenal y conseguir esta Premier League después de casi 20 años de sequía. Pues esta información la trae Tomás González Martín del diario El Debate, ahora en el ABC. Y creo que el estilo, el carácter, la proyección seducen al Real Madrid. Un entrenador joven con ideas innovadoras que estamos viendo como en la Premier League está haciendo un gran trabajo con los Gunners. Que además, yo creo que precisamente esto, el estilo, el carácter, y se menciona y se recalca el carácter, seduce al club. Un entrenador que además es español, con aire fresco, que vendría prácticamente, esperemos, de hacer historia en Londres y en la Premier League. Y que, pues a mí sí me da buena espina. No sé ustedes, fíjense que ni siquiera lo había considerado. No era uno de esos entrenadores que tuviera ahí prácticamente en mi podio. No sé si le pueda ganar la partida a un todopoderoso Zinedine Zidane, a un Thomas Tuchel que también está libre en teoría, que vaya a ver que puede sonar. No sé ni siquiera si vaya a salir de los del Arsenal porque tiene contrato hasta 2025. Pero es un entrenador que a mí me gusta. Sinceramente, analizándolo ya de manera fría, tiene los papeles como para poder llegar. Siempre al Real Madrid han gustado este tipo de técnicos que, no sé si llevan una, si con su primera temporada ya demuestran cosas. Lo vimos con el propio Nagelsmann en el Bayern Munich, estuvo antes en el Dortmund creo. Pero entonces creo que, perdón, en el Leipzig creo que, insisto, es un entrenador arteta que llama la atención por eso, por su juventud, por lo que está logrando y por la proyección que puede llegar a tener. Que sea español me preocupa un poco porque sabemos cómo es la prensa, por supuesto, la protección que en teoría podría tener, las decisiones que lo van a apoyar prácticamente al 100%. Y esto, pues al Real Madrid tampoco le gustaría, pero fuera de eso, creo que es un entrenador que en cuanto a carácter no es que lo haya seguido en toda su trayectoria, pero me agrada bastante. Fuera de eso, los planteamientos que ha mostrado en el Arsenal, la forma en cómo ha cambiado y encontrado posiciones interesantes. Vamos a suponer, para un Martin Odegaard de punta, cambiar el sistema, por ejemplo, en el Real Madrid, no podría ser tan disparatado. Digo, no es mi primera opción, lo sigo viendo de todas maneras complicado, lo comento nuevamente por el tiempo que tiene todavía con el Arsenal. Pero también él, viendo que el Real Madrid llama a su puerta, seguramente a esta altura de su carrera, tan joven, no sé si se sienta preparado. Pero puede ser un reto, puede ser un reto personal, puede ser un reto por supuesto profesional, el hecho de asumir el banquillo de un Real Madrid que ya le está llamando a puerta a esta temprana, me parece, edad en cuanto a su carrera de trayectoria de técnico. Les vuelvo a repetir, no es mi primera opción, pero no lo había pensado. Puede ser un tapado, puede estar por ahí, que si la veo complicada por diversas circunstancias, por supuesto que sí, pero sinceramente me gusta. No sé ustedes, pero déjenme en la cajita de comentarios y vuelvo a repetir, esos comentarios, esos likes, son más que importantes. Así como son importantes, por favor, los nuevos que se van suscribiendo, bienvenidos al canal, a la Madrid. Y vamos con todo porque vamos por esos dos mil muy pronto madridistas. Y finalmente lo del caradura del caso de Greira. Es que es una vergüenza lo que estamos viviendo días, día a día, de informaciones, de destapar cosas de la cloaca. O sea, es en serio, no puedo creer que este señor siga teniendo el descaro después de todo lo que hizo y lo manchado que ya de por sí dejó junto con el Barcelona. Es en conjunto la historia de este club que después de que llega el bar, quiera seguir haciendo historia, trascendiendo barreras. ¿Me entienden? Tal vez sin formar parte ya del estamento arbitral, sus palabras fueron concisas. Después de que prácticamente vieron que no les estaba yendo nada bien con la nueva tecnología, como ellos tanto decían, ¿no? Que con el bar al Real Madrid ya no iban a ganar cosas. Bueno, pues, otras Champions más, otras ligas más. Y ustedes empeñando el futuro de su club. Las palabras fueron las siguientes. ¿Puedo ayudarlos con el bar conmigo o se habría ido mejor? Por favor, fue el mensaje que recibieron en las oficinas del Camp Nou. Lo único que no sé si fue por Burofax, por supuesto, alguna, no sé, algún mensaje de texto. Eso, por supuesto, fue después del 2018, ¿no? Que se cortó el grifo a Negreira con el caso Novita. Bueno, que en este caso es contradictorio, ¿no? Que justo el presidente que en teoría quería cortar los lazos con Negreira es el que va a resultar perjudicado por, o no perjudicado, sino el castigado. Y los demás, por casos de prescripción de que al fin y al cabo ya no entran dentro de los años, van a salir en teoría impunes. Pero insisto, esto cada día levanta más la basura que tenían ahí en el Barcelona. Y yo no me puedo creer, de verdad, que de esto vayan a salir impunes, porque como ya hablamos el día de ayer, esto ya se judicializó. La fiscalía ya ha encontrado suficientes indicios como para poder abrir el caso y denunciarlos ante los juzgados. El día de hoy se presenta precisamente esta demanda. Y bueno, a partir de ahora, como les comenté, todo esto se precipita aún más. Es cosa de ir esperando. Yo los voy a seguir informando. Como les digo, suscríbanse al canal para siempre tener esa información sobre nuestro Real Madrid, por supuesto, sobre el Barcelona. Claro que sí. Y sobre el fútbol en general, que para eso estamos aquí madridistas. Sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡Hala Madrid!